Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Vamos a hablar de la situación de la industria, de la actividad industrial a nivel provincial en un momento que sigue siendo complejo porque lo que surgió como medidas de parte del Gobierno Nacional temporarias para restringir las importaciones y por lo tanto para cuidar los dólares que están como reservas en el Banco Central, terminó convirtiéndose en un sistema que persiste en el tiempo y agrava las dificultades que se van teniendo en la actividad industrial y por lo tanto en la economía, también en la formación de precios porque ante la escasez y ante la imposibilidad de producir al ritmo que se venía produciendo, bueno, eso impacta todavía más en los precios. En los últimos días se lanzó a nivel provincial un programa de promoción de la actividad comercial y la actividad turística. De estos temas vamos a hablar con el Ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, con Eduardo Castelo, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marco? Buen día para vos y para la audiencia. Muchas gracias por atendernos, Ministro. Bueno, primero, coméntenos, ¿cómo es este programa de promoción de la actividad comercial y también del turismo? Dos actividades tan importantes para la provincia, ¿no? Bueno, Córdoba tiene una política de promoción a la industria. En Córdoba, a través de la promoción industrial que lanzó hace dos años el gobernador de Schiaretti, hace que las industrias no paguen ingresos brutos, no paguen impuestos inmobiliarios y no paguen celdos. Lo mismo el comercio venía planteando la necesidad de trabajar en algunas herramientas que le dieran más oportunidades, sobre todo al comercio y también al sector de las pymes vinculadas al turismo. Como sabemos, siempre lo dice el gobernador de Schiaretti, nosotros entendemos que ingresos brutos es un impuesto distorsivo. Estamos como provincia planteándole al resto de la provincia y a la nación que modifique el concepto de ingresos brutos en toda la provincia que Córdoba está dispuesto para sustituirlo por un IVA provincial, que sería menos agresivo, como un impuesto que le daría más posibilidades competitivas a los comercios y a las pymes vinculadas al turismo. Entonces, lo que hicimos ahora, Marcos, fue un avance de promoción de la actividad comercial de Córdoba para aquellos que invierten y generan empleo. Lo establecimos a través de un programa que ellos mismos nos propusieron que los comercios pequeños y medianos de Córdoba que facturan hasta 809 millones de pesos por año pueden participar del mismo. Si crean un 20% más de empleo formal, directamente entran en este programa que le baja ingresos brutos en el incremental un 50%. Le doy un ejemplo concreto y rápido. Una empresa comercial, un comercio que tiene 5 empleados, pone un empleado más, es decir, un 20% más de su empleo formal, y factura 120 millones de pesos al año. Bueno, con el incremento de su facturación anual, este año va a facturar 180 millones. Bueno, esos 60 millones de más que se incrementa en su facturación no van a pagar el 100% de ingresos brutos, sino que van a pagar el 50%. Quiere decir que en lugar de 3 millones y medio van a pagar 1.750.000 pesos solo de ingresos brutos. Eso se transforma en un crédito fiscal que si vos te fijas, el 1.750.000 pesos prácticamente está pagando el empleado de más que está poniendo. Es decir, fue una propuesta de los centros comerciales de Córdoba que justamente indica que ellos prefieren poner trabajo, poner empleados formales bajando los impuestos. Bueno, eso es lo que se trata del programa, que es muy virtuoso porque es la única provincia que ha logrado bajar en el año 2018 ingresos brutos Córdoba y ahora le da esta posibilidad que ante el incremento reducamos el 50% de ingresos brutos. Claro, es una política de incentivo, ¿no? En un momento tan complejo. Es que Arendt dice algo que es muy concreto, ¿no? Dice, en Córdoba bajamos impuestos para crear empleo. Y esta idea, la resaltaron, fue una idea propuesta por los mismos comerciantes de las mismas cámaras de comercio. Esto también va acompañado de una decisión que vamos a estar el lunes, seguramente anunciando en Río Cuarto, de que se va a hacer un gran aporte para los centros comerciales de asilo abierto en distintas ciudades de la provincia, donde también seguramente va a estar la ciudad de Río Cuarto. Bien. Ministro, queremos hablar con usted también de la situación general de la industria en Córdoba, un rubro muy importante para la actividad económica de la provincia. Ustedes, con los industriales, se habían reunido con funcionarios nacionales pidiendo que, bueno, se buscara algún tipo de solución para impedir que se frenara la producción en las industrias de Córdoba. ¿Cómo está hoy la situación en este hecho de que se ha sostenido el tema del cepo a las importaciones, no? Con mucha incertidumbre, Marco, porque realmente la situación de las industrias hoy cordobesas que están en crecimiento, en desarrollo por su propia virtuosa manera de intervenir en el desarrollo industrial de la Argentina y del mundo, que son competitivas, se encuentran con que los insumos importados que tienen que ver con sus cadenas de producción, con sus procesos productivos, están interrumpidos. Sus stock están totalmente ya agotados. Hay empresas, lo vivimos con FIA, lo vivimos con IVECO hace pocos días, bueno, logramos que se volviera a abrir, pero hoy pasa en muchas de la industria de la cadena de la maquinaria agrícola, de la industria automotriz, de la industria autopartista, de la industria de la salud. Nosotros en materia de salud exportamos el 60% de los insumos de salud de la Argentina salen de Córdoba. Y bueno, hoy están obstruidos por este impedimento que tiene el gobierno hacia las empresas de permitir que los insumos importados, que hacen una parte, el componente de lo que luego se transforma en el producto final que se exporta, no lo tengamos. Entonces, hoy estamos en una situación muy complicada, muy difícil. Muchas empresas de distintos sectores no tienen ya más posibilidad de continuar produciendo y esto nos pone en un límite. Habíamos hablado con funcionarios del Banco Central, ellos tienen muy en claro que lo que les aportan los dólares y las divisas son el sector del campo y el sector de la industria. Sin embargo, no se tiene esa vocación de pensar que el desarrollo productivo, que lo más importante que les pasa a la Argentina para exportar y traer divisas, se ha priorizado. Ministro, para colmo, la perspectiva no es buena, ¿no? Porque diciembre, enero, febrero, con una cosecha en merma, el gobierno nacional tendría todavía menos dólares, con lo cual no hay una perspectiva que diga, bueno, a corto plazo se levantaría el cepo y volvería a funcionar todo con cierta normalidad. Claro, lo que pasa, Marco, es que esto tiene que ver con una decisión de prioridades y es lo que le falta, vemos, a la política nacional. No define prioridades, como Córdoba y los cordobeses definen prioridades y dicen vamos a sostener la industria, no vamos a cobrar impuestos de ningún tipo a la industria de Córdoba y vamos a reducir los costos impositivos a los comerciantes, a todo el sector turístico, que es muy importante para Córdoba. Esta decisión no está en el gobierno nacional. Y tampoco está la decisión de que los pocos recursos que se tienen, que hoy el Banco Central tiene reservas, los den prioridad para aquellas industrias que exportan y que generan divisas para la Argentina. Hay mucha gente que piensa que cuando nosotros decimos no se libera la posibilidad de importar productos, piensa que nosotros estamos hablando de importar productos finales. No, estos son importar los productos, que se llaman productos intermedios, para que los procesos productivos de la industria puedan transformarlo en valor definitivo de lo que son productos finales que luego se exportan. La verdad, creemos que hay un error de interpretación de lo que es el concepto del desarrollo productivo. En estos años de pandemia, las industrias de Córdoba crecieron, creció el empleo industrial y si hoy lo detiene es la mala praxis de un análisis político, industrial y desarrollo que no se alcance a dimensionar y eso acompañado con la asimetría que tiene el AMBA de que ellos pagan menos de energía porque están subsidiados, pagan menos de combustible porque están subsidiados y así cada una de las cosas que en la Argentina ya parecen habituales pero que son parte de una distorsión que le pega de lleno a los cordobeses fundamentalmente. Ministro, muchísimas gracias como siempre por este diálogo con nosotros. Gracias a usted Marco, que le vaya muy bien. Gracias. El ministro Eduardo Castelo, ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Una situación compleja, con mucha incertidumbre. Persisten el cepo a las importaciones y lo aclaraba Castelo, lo que está reclamando Córdoba no es que se abran las importaciones para los productos terminados ni para productos que se pueden denominar de lujo, sino que lo que se está pidiendo es que ingresen insumos para que la cadena productiva, para que la industria siga funcionando. No ha habido respuestas de parte del gobierno nacional, más bien lo contrario porque se ha puesto en marcha un nuevo sistema para definir las importaciones y esto ha provocado que sea todavía más restrictivo el ingreso de las importaciones y el panorama para la industria. De ahí que el panorama para los próximos meses sea complejo porque los dólares no van a ingresar al gobierno, al Banco Central de la Mare en el que el gobierno lo está necesitando, sino más bien lo contrario porque las perspectivas de la cosecha, de la liquidación del campo no son del todo buenas por un efecto combinado que vamos a analizar ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!